De aquella paloma son las plumas que andan volando La desplumó un gavilán porque la vio mantornando Jajá, paloma traidora, que caro te está costando Tenduda quedaste ya, paloma por traicionero Lo que ahora vale tu amor, puedes pagarlo cualquiera Jajá, paloma traidora, lo paga de a mi manera De blanco plumaje aquel que lejos la lleve el viento La pobre paloma infiel, lloraba de sentimiento Jajá, paloma traidora, no paga de a mi contento Por causa de un falso amor, el hombre acaba llorando Aunque pensándolo bien, el hombre sale ganando A corazón que sin piel, ni pa' que andarle rogando Jajá, paloma traidora, que caro te está costando Jajá, paloma traidora, que caro te está costando